¡Suscríbete! La gente quería ver eso, quería ver a los Psycho Circus y venimos a mostrarle a dos Vipers y a todas quienes nos pongan enfrente porque somos la potencia mundial de la Lucha Libre y en Puebla no iba a salir esa opción. Más reforzadas ahora con Pan y Cloud. Con gusto estar con Pan y Cloud, con Diego y Cloud. Una nueva faceta de los Psycho Circus, la misma calidad, pero hay que darle algo nuevo a la gente. Oye, ¿por ahí te quitan la máscara, el foul, el empate? ¿A qué sabe esta lucha? Mira, sabe a revancha. Queremos una revancha aquí en el Miguel Hidalgo Que los Vipers, para ver si es cierto que son extremos Para ver si están dispuestos a presentarse Nosotros le pateamos las nalgas A los más buscados de México Javier, Halloween, todos los extremos Que nos pusieron, pasaron hasta los pies Los porros, todos los grandes Y los Vipers, si se le quieren entrar No van a hacer eso Oye Morder, hay un reto especial, por ahí se anuncia Bueno, ustedes piden una lucha en jaula extrema Si se puede Y el promotor está dispuesto y la gente yo creo que se lo merece Puebla es uno de esos lugares donde no hemos hecho Mucha lucha extrema, ojalá se haga Y podamos hacer esa revancha en jaula ¿Qué opinas ahorita de la gira 2023 Luchando por México? Donde se empiezan a ver carteles Muy interesantes, viene Treplemanía Me imagino Morder con la responsabilidad De seguir formando parte de esta historia Pues mira, va a ser un gusto Estar en una nueva gira Luchando por México, apenas estuvimos en El campo militar Y entregarnos en esa nueva gira Va a ser algo importante porque venimos Reforzando los ECO Circus Ahora sí que venimos a consolidarnos Como una nueva faceta De los ECO Circus Panic Day Y Morder Para entregarnos al público el 100% Y darle lo mejor Lo que tenemos que es calidad luchística ¿Qué representa para Morder? Pues ya 31 años, ¿no? Hace un año, curiosamente, ¿no? 30 años Ahora 31 Bueno, es una responsabilidad Es un gusto estar Siendo parte de esta historia De Lucha Libre Triple A Y por supuesto Un gusto estar todavía En el gusto de la gente Que la gente venga Nos reciba Y entregarnos siempre Y si fuera por la gente ¿Los eligieron ustedes Como ganadores de esta lucha? Claro que sí Ese es un gusto que le damos a la gente Un buen sabor de boca Creo que la gente se merece Un buen espectáculo Una buena lucha Y pues tratamos de darle lo mejor Aquí en Puebla Y yo creo que salieron Con un buen sabor de boca El luchar entre las gradas Entre la gente misma Que tengan al alcance ¿Qué representas? Es un plus para ellos Pues mira, no debería de ser Porque tratamos de cuidarlos Tratamos de cuidar a los niños Y eso Pero a veces los rudos La rivalidad Pues va creciendo, ¿no? Y donde sea En el lugar en el que sea Es parte de nuestra De nuestro campo de guerra Pero yo invito a toda la gente Que no participe En este tipo de cosas Es algo que Para eso necesitamos una jaula ¿No? Para estar encerrados Y que no se vaya La inclusión que hay la gente Porque se pueden lastimar Podemos lastimar A los aficionados Y tampoco es Es algo que debemos hacer Los luchadores Estamos a luchar Arriba del rico Y lo noto En las nuevas generaciones En los niños En los puestos Las más caras Son de los aicos Ya Esa es la nueva generación Es un gusto que Estamos en el gusto De la gente Que los chavos Entra A los niños Traer la máscara Y pues mira Es un gusto Que nuevas generaciones Antiguas generaciones Vengan y vean La evolución de la máscara Con los aicos Y los aficionados Gracias Gracias